Música 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 Estamos en Rosarito, estamos con varios youtubers Ahorita vamos a buscar unas cuatris, unas racers Y grabar unos videitos ahí Para nosotros, pero ahí estamos La granada Música 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 Ya llegamos Música 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 ¿Dónde vas? Ya ve que esta firmando todas sus penas Esta troja que esta por aqui atras Lo que hace el Juan se va a poner enfrente y lo va a parar Ya cuando lo pares Mi pedo wey son retos Cuando lo pares te vas a subir sin decir nada Y vas a decir si quema o no quema Y le pisa que le pise wey Y vas a convencer para que se lleve Arre arre Jalas o no jalas? Te vas a decir jalados wey Esto es todo Por que estas corriendo wey? Pues que me bajo a la venda Exacto Que casi te agarra o que? No se puede Aqui si se puede tomar y marcar No se puede No se puede salvar jut Ok, bueno pues nos pararon otra vez Cinco minutos adelante Ahorita ya nos Ya nos soltó la policía Porque les cantamos unas canciones Y ya nos vamos a comer Llegamos a Coamana Nos pedimos del video de hoy Se puso chido, se puso mi perro Escribense a mi canal Nos vemos